Buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, lunes 6 de septiembre, el Señor nos regala un nuevo día y le damos gracias por ello, porque nos da la oportunidad de respirar nuevamente en este tiempo, un tiempo de gracia que es todos los días, gracias porque el Señor nos concede un día más de vida. Y reflexionamos su palabra para saber aprovechar este momento y saber qué es lo que quiere de nosotros. En el Evangelio de hoy, en una parte, dice al paralítico, Levántate y ponte en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o destruirlo? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre, extiende la mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este día, el Evangelio nos va mostrando una actitud de los fariseos y la actitud de Jesús. Jesús quiere que el hombre esté bien. No le gusta el sufrimiento del hombre. Pero también está la otra actitud de aquel hombre que busca a Jesús porque quiere estar bien. Quiere estar, digamos, apto para la sociedad y para el mundo. Quiere liberarse de esta atadura. Y por eso recurre a Jesús. Y están los otros que están viendo qué cosa es posible que se puede hacer y no hacer según la ley. Y aquí Jesús les pregunta, y saben muy bien, que la ley no es una ley limitada. Porque la ley tiene un propósito y por eso hay que ir al fondo de la ley. La ley no tiene por qué atar al hombre. La ley tiene que liberar al hombre. Pero ellos están solamente ensimismados en esas normas que produce la ley. No quieren ir más allá porque la ley debe provocar hacer el bien. Por eso Jesús habla acerca del sábado. ¿Qué está permitido hacer? ¿El bien o el mal? Y nadie dice nada porque muy bien hubieran respondido que estaba permitido hacer el bien. Porque ellos estaban duros, ensimismados en ellos antes que mirar a su hermano que está sufriendo. Pero a Jesús no le interesa. Lo que le importa es el hombre. Por eso ante el sufrimiento humano, debes mirar a tu hermano por lo que es, hijo de Dios como tú. Y si le ves atado por cualquier situación, incluso por el pecado, busca su liberación. Ayúdala a caminar, a salir al frente. Y así como dice San Pablo, que la ley no nos ate, sino que la gracia nos libere. Que este día que vas a tener encuentro con tus hermanos, indudablemente con Dios, sea un momento liberador, un momento de transformación en la gracia de Dios. Gracias te doy, Dios Padre, y alabo tu gran poder, que con el alma y en el cuerpo nos dejaste amanecer. Así te pido, Dios mío, que nos dejes anochecer en gracia y servicio tuyo cuando llegue el atardecer y sin llegarte a ofender. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.